Miquel Arriola, representante del PRI a la Jefatura de la Ciudad de México, se reunió con urbanistas, arquitectos e ingenieros capitalinos, con quienes trabaja un proyecto a favor del Zócalo, colonias y barrios populares como Tepito, Buenos Aires y Doctores. La aspirante de la coalición por la ciudad al frente, Alejandra Barrales, realizó un recorrido por algunas calles de la delegación Benito Juárez, donde se comprometió a dar facilidades para crear negocios que no sean de alto impacto, incrementar la pensión de los adultos mayores y garantizar el abasto de agua. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió con empresarios de Iztapalapa en donde enfatizó que el gobierno local debe asumir su papel de garantizar equidad y legalidad en las próximas elecciones. Finalizó el día escuchando las demandas de vecinos de la delegación. La candidata independiente, Lorena Osornio, denunció a través de sus redes sociales que el salario mínimo no alcanza para el gasto diario, por ello ofreció capacitación para que las personas accedan a lo que necesitan. Marco Rascón, del Partido Humanista, a través de un comunicado, señaló que se suma a la agenda de movilidad sustentable que promueven organizaciones civiles, activistas y expertos. Destacó que la metrópoli tiene una movilidad colapsada y rebasada por el uso indiscriminado de automóviles que saturan las vialidades y provocan contaminación. Purificación Carpinteiro, aspirante de Nueva Alianza, platicó de su propuesta a favor de la capital mexicana en un programa televisivo. Mariana Boy, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México del Partido Verde Ecologista, dio entrevistas a diferentes noticiarios televisivos. Asimismo, por la tarde de este jueves, todos los candidatos a la Jefatura de Gobierno capitalino asistieron a un debate organizado por un periódico de circulación nacional.